Se está terminando la fase de grupos de la Copa Libertadores, solamente quedan dos fechas, una que se jugará esta semana, que es la quinta, y la sexta la semana que viene. Y la idea de este video es ir analizando qué le queda a cada equipo y qué necesitan para clasificar cada equipo argentino, obviamente. Vamos al grupo A, empezamos por Defensa y Justicia, tiene 5 puntos, Palmeiras tiene 12, ganó los 4 partidos que jugó, ya está clasificado el Palmeiras. Y bueno, Defensa y Justicia está ahí, ganó un partido, empató a todos, perdió uno y tiene a Independiente del Valle a tan solo un punto. Universitario ya por cómo viene se lo ve bastante lejos de la clasificación. Defensa y Justicia visita Palmeiras y Independiente del Valle visita Universitario. Defensa ha perdido el local con Palmeiras, entonces se le puede complicar bastante. Y Independiente del Valle le puede ganar tranquilamente a Universitario. ¿Qué pasa? Que en la última fecha, Defensa y Justicia e Independiente del Valle se enfrentan a un duelo directo. Entonces, estamos hablando de que, por más que Defensa pierda con Palmeiras e Independiente del Valle le gana a Universitario, Defensa ganando a Independiente del Valle en la última fecha clasifica. Por ende, Defensa y Justicia dependería de sí mismo. Lo único que puede pasar, ahora que se define ahora, es que Defensa le gana a Palmeiras en Brasil, Independiente del Valle pierda con Universitario, algo que no sería muy lógico, y ya deje clasificado a Defensa. Defensa tiene muchas chances de clasificar, también hay que ver cómo le va con Independiente del Valle, pero bueno, tiene que jugar de local en Florencio Varela, eso es una ventaja, pero tiene serias chances de clasificar. Más allá de que se lo ve por ahí complicado, porque tiene un punto más nada más que Independiente del Valle, tiene muchas chances de clasificar Defensa y Justicia. Obviamente muchas chances porque depende de sí mismo, hay que ver cómo le va con Independiente del Valle. Pasamos a Boca, el equipo de Miguel Ángel Russo que está en el grupo C, está complicado, más o menos no hubo ningún empate en el grupo, vean los resultados, Barcelona ganó 3, perdió 1, Santos ganó 2, perdió 2, Boca lo mismo y Strongest perdió 3, ganó 1. Está pareja la cosa, hasta Strongest tiene chance de clasificar todavía. Bueno, Boca tiene que recibir, tiene los dos partidos por ahí a priori más fáciles de grupo, Barcelona y Strongest de local. Ganando los dos partidos se clasifica, me parece que ganando los dos partidos, hasta matemáticamente diría que se clasifica, pero pueden haber un millón de variables, o sea, mucho va a depender de lo que pase en los dos partidos que se van a jugar esta semana, entre Barcelona y Boca Juniors en la cancha de Boca, y entre Santos y Strongest, mucho, mucho va a depender de eso, porque supongamos que Santos le gana a Strongest y Boca le gana a Barcelona, quedan los 3 con 9 puntos, pero ahí tenés la posibilidad en la última fecha de recibir a Strongest y de que entre Santos y Barcelona jueguen entre sí, por ende ganando la última fecha ya estaría clasificado, como primero o segundo, pero estaría clasificado. Entonces nada, hay muchas variables porque también puede ganarle de Strongest al Santos y ya sería 6 puntos, entonces quedaría muy pareja la cosa también. Hay muchísimas variables, Boca ganando los dos partidos clasifica, pero tiene que ganar los dos, pero insisto, a priori los cuatro partidos más difíciles fueron los primeros y ahora le quedan los dos que en este grupo serían más accesibles. Pasamos al grupo del millonario, el equipo de Marcelo Gallardo que tiene todas las bajas de COVID y va a tener que jugar las últimas dos fechas con el equipo que jugó frente a Boca o algo muy similar. El Fluminense tiene 8 puntos, River tiene 6, Junior tiene 3, Santa Fe tiene 2, uno a Santa Fe lo ve bastante complicado para clasificar, sobre todo porque no pudo ganar ningún partido. River ahora recibirá a Independiente de Santa Fe y yo creo que ganando ese partido ya casi que se asegura la clasificación. Si es verdad que si Junior le gana a Fluminense quedan todos muy parejos, pero en caso de que River gane y Fluminense gane, ya se clasifica con una fecha por jugar. También hay variables, pero yo creo que River depende de sí mismo y ganando se aseguraría o estaría muy cerca la clasificación porque es difícil que Junior le gane a Fluminense. Si llega a perder, se le pueden complicar las cosas, pero bueno, yo creo que recibiendo al último de grupo de local, más allá de lo de las bajas de River, yo creo que River le puede ganar tranquilamente Independiente y es más, creo que le va a ganar. Tiene muchas chances, pero insisto, con esto de las bajas, ojo, no se tiene que relajar y tiene que... Va a ser crucial, va a ser crucial porque no sabemos qué va a pasar. Va a ser crucial esta semana para River, estas dos semanas. Pero bueno, uno lo ve más acomodado que los otros dos equipos colombianos y lo ve con más posibilidades para clasificarse sobre todo porque en estos partidos River se agranda y sería muy raro verlo a River quedando afuera en esta instancia, más allá de toda la baja de COVID. Racing, uno de los equipos que por ahí quizás está más acomodado entre los argentinos, obviamente con Argentinos Juniors, pero tiene ocho puntos al igual que San Pablo, solo por diferencia de gol está segundo. Rentistas y Sporting Cristal están muy lejos. Yo creo que... Sí, más que creo entre San Pablo y Racing empatando. Si Rentistas le gana al Sporting Cristal quedaría a tres puntos de los dos, pero con diferencia de gol peor que ellos. Entonces Racing jugaría la última fecha contra Rentistas y no perdiendo, clasificaría. Hay muchas variables y lo estoy todo improvisando, por eso por ahí me trago un poco, pero obviamente si Racing gana en San Pablo clasifica y si empata no creo que tenga muchas complicaciones, pero si Rentistas le gana al último grupo que es Sporting Cristal, en la última fecha Racing quedaría mano a mano con Rentistas para definir el puesto. Pero supongamos, Rentistas le gana 1-0 a Sporting Cristal y Racing empata. Rentistas queda, a diferencia de gol, de cuatro goles. Entonces Racing tendría que perder por varios goles para quedar afuera, cosa que contra Rentistas sería difícil. Así que nada, Racing también está muy acomodado y está muy cerca de clasificarse. Luego pasamos a Argentinos Juniors que es por ahí el que mejor puntaje sacó entre todos los argentinos, 9 puntos sobre 12. Está puntero en un grupo muy difícil y muy parejo con la U Católica, Atlético Nacional y Nacional de Uruguay. Ahora en la próxima fecha recibirá Atlético Nacional y yo creo que ya con un empate ya con un empate creo que estaría clasificado si no hago mal las cuentas y obviamente que ganando también pero sí, Argentinos Juniors yo creo que es el que más adentro está de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y vamos por el último equipo que vendría a ser Vélez, el Vélez de Mauricio Pelegrino que viene de quedar afuera con Racing en la Copa de la Liga. En el próximo partido se estará enfrentando a Unión La Calera, el equipo más fresco del grupo y uno cree que ganando ese partido ya se clasifica, más que cree, va a ser así. También sería una topía que la Liga de Quito le gana al Flamengo y eso haría que todavía tenga chance de quedar afuera Vélez. Pero no, pero no. Yo creo que ganando la Lovula Calera ya casi que sella su pase a los octavos de final. Un Vélez que había arrancado flojo el grupo perdiendo los dos primeros partidos pero luego se fue acomodando con dos victorias muy importantes y insisto, ganando casi que se clasifica. Obviamente es muy difícil ir analizando todo porque quedan dos fechas todavía. No es que queda una y hay menos posibilidades. Hay muchas posibilidades porque todos los equipos argentinos se pueden quedar afuera no hay ninguno clasificado pero yo lo que voy es más o menos a las posibilidades que tiene cada uno teniendo en cuenta el rendimiento de los demás equipos durante el grupo y la jerarquía por ahí del equipo argentino que en general es mayor a los rivales que se tienen que enfrentar. Por ejemplo Defensa y Justicia con Independiente del Valle y Universitario. Igual Independiente del Valle no es un equipo fácil. Nunca dije que Defensa y Justicia la vaya a tener fácil pero depende de sí mismo y depender de vos mismo es algo muy importante. Diferente sería si Defensa estuviese en el lugar Independiente del Valle y Independiente del Valle en el lugar de Defensa y Justicia donde Defensa y Justicia no dependería de sí mismo. entonces me parece que nada al depender de sí mismo los equipos tienen más chance de clasificar. Pero bueno haciendo un balance general me parece que Defensa depende de sí mismo y tiene chance de clasificar. Boca ganando a los dos clasifica así que tiene muchas chances de clasificar también más allá de que su juego no viene siendo bueno yo creo que a Barcelona y a Strongest el local le debería ganar. River tiene también muchas chances de clasificar para mí River va a clasificar más allá de que de todas las hojas de COVID y que obviamente es un impedimento muy grande Racing para mí va a clasificar Argentinos va a clasificar y Vélez va a clasificar para mí los seis equipos argentinos que están disputando esta Copa Libertadores los vamos a ver en octavos de final por ahí que menos chances tiene es Defensa y Justicia pero incluso si digo que para mí va a clasificar yo creo que vamos a ver a los seis equipos en octavos de final así que nada espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video de Bajala Si Podés